Hola como están, bienvenidos al pacificio de Nicola. Hoy les voy a recomendar una receta de pizza bien casera, una versión muy original, la receta de pizza de Doña Petrona, la más famosa de las cocineras argentinas. Esta receta es muy sencilla y rápida, para cuando nos apetece una buena pizza casera para la cena que puede estar lista en solo un par de horas. Para la masa se van a necesitar 500 gramos de harina, 25 gramos de levadura de cerveza 1 cuarto litro de agua tibia 2 cucharadas de aceite y una cucharadita de sal Para un leudado más rápido o en época de frío, puede usarse un cubo de levadura de 50 gramos. Yo voy a usar en este caso solo la mitad. En una taza se deshace bien la levadura. Se le agregan 6 cucharadas de agua tibia 2 cucharadas del total de la harina Se mezcla bien y se deja espumar unos 10 minutos para formar una esponja. Se le agrega a la harina una cucharadita de sal y se mezcla un poco. Se hace un hueco en el centro y se agrega la levadura. Las dos cucharadas de aceite Y el cuarto litro de agua tibia Y se mezcla un poco como para integrar todos los ingredientes. Se pone sobre la tabla de amasar y se termina de unir todo formando una masa bien blanda. Luego de amasarla bien, se forma un bollo. Se pone dentro de un tazón y se deja levar hasta el doble de su tamaño. Y para preparar el condimento para 2 pizzas Se van a necesitar 600 gramos de tomates pelados al natural 1 cebolla 8 filets de anchoas 20 aceitunas verdes o negras 1 cucharadita de ají picante molido 1 cucharadita de orégano 1 taza de aceite Sal Y queso cremoso Como siempre prefiero usar tomates frescos, a estos los he preparado yo mismo. Les he quitado la piel sumergiéndolos en agua caliente como ya les he mostrado antes. Los corto primero en gajos, retiro el jugo y las semillas y luego los pico bastante para obtener casi un puré. Se reservan en un bowl Y se pica la cebolla La cebolla debe picarse lo más finamente posible Se agregan junto con los tomates Y se pican también finamente las anchoas La cantidad de anchoas puede ser más o menos Y no crean que le van a dar un sabor muy fuerte a la salsa Al contrario, se sienten pero queda bastante sutil Y complementan muy bien con el sabor del tomate y las aceitunas Que picaremos a continuación también finamente Las aceitunas pueden ser verdes o negras Pueden ir fileteadas o picadas finamente A mi en particular me gusta que esté todo bien picado Para sentir el sabor de todos los ingredientes en un solo bocado Se agrega también una cucharadita de té de ají molido picante Media cucharadita de sal Y por último se agrega más o menos media tacita de aceite El aceite es de girasol Se mezcla todo muy bien Y la salsa para la pizza está lista La masa está bien leudada Y ha duplicado ya su tamaño La pongo nuevamente sobre la tabla de amasar Y amaso un poquito Se divide la masa en dos Y se forman dos bollos Se los cubre y se los deja leudar nuevamente hasta que dupliquen su tamaño Leudada ya por segunda vez la masa Se la estira para formar las pizzas Primero un poco con las manos Y luego con el palo de amasar La voy a estirar de unos 30 centímetros Que es el tamaño del molde que voy a usar El molde va a ir limpio, sin aceite Se cubre la masa con la salsa cruda que preparamos Se espolvorea con una cucharadita de orégano Y se deja de 10 a 15 minutos antes de llevar a un horno fuerte entre 190 y 200 grados Se cocina la masa junto con la salsa Por unos 15 minutos hasta que empiecen a dorarse la base y los bordes Se cubre con el queso cremoso cortado en fetas finas Y se vuelve a poner en el horno hasta que el queso se haya derretido completamente Recién salida del horno me gusta espolvorear con un poquito más de orégano seco Es una pizza riquísima, jugosa y con una base crocante El condimento es genial Y con el queso cremoso en vez de la mozzarella Le dan a esta pizza un sabor muy hogareño Que recuerda a una pizza hecha por una madre o una abuela Les recomiendo que prueben la pizza casera de Doña Petrona Les aseguro que les va a encantar Si les gustó este video no se olviden de dejar un pulgar para arriba Y pasen por el canal para ver mis otros videos de pastas y pizzas Como siempre muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video Y nos vemos muy pronto con una nueva receta Chau, hasta luego